Porque cuatro cerebros piensan mejor que uno. Canal 21 presenta el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Agradecer a Dios Todopoderoso a nuestros televidentes, a este panel acá presente, porque justo hace tres años iniciamos, digamos, esta maratónica tarea de conjuntarnos los días viernes y cada uno de ustedes desde su propia perspectiva, digamos, sin condición de pensamiento, aportan elementos muy significativos para la construcción de temas fundamentales del país. Así es que a nombre de todos nuestros televidentes, Doctor Salgado, Julio, Alfredo, Dagoberto, gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico comunicacional y del cual Grupo Megavisión se siente muy orgulloso de servir como tribuna periodística o plataforma para el fomento de una cultura de debate político. Económico y social de la que este servidor también se siente muy complacido de ser Julio precursor y pionero del debate político en la televisión salvadoreña cuando desde luego iniciamos este proyecto. Así es que de verdad, muchas gracias a todos. Así es que hoy vamos a analizar el impacto político electoral que tiene el acercamiento de un grupo de cafetaleros, entre ellos el expresidente del Cohena, con la fórmula presidencial del FMLN. También vamos a aprovechar y hacer un análisis sobre los nuevos elementos que han surgido alrededor de la supuesta desviación de 10 millones de dólares donados por Taiwán para obras sociales en nuestro país, entre otros temas no menos importantes. Bueno, pues con Toño Salaberría somos amigos de infancia. Nuestras familias han sido amigas por generaciones. Yo les tengo muchísimo aprecio. Y en ningún momento voy a dudar de sus intenciones. En ningún momento. Mucho menos de sus principios. Tal como dijo muy bien Toño Salaberría en otra entrevista, arena no se puede convertir en escudo, ni mucho menos en refugio de pícaros. Óiganme bien, no se puede arena convertir en escudo ni en refugio de pícaros. Esos comentarios que yo he oído solo me recuerdan cómo arena devora a aquellos que no están de acuerdo con la cúpula. A mí un candidato presidencial de arena, y me voy a reservar el nombre, me contó que le habían prohibido platicar conmigo. Así como estoy seguro que le prohibieron platicar a Norman con Toño Salaberría. Así que no es que Toño Salaberría haya invitado al frente primero. Es que arena ya lo había rechazado. Entonces ahora arena le va a tocar hacer cola. Bueno, pero como sea. Fíjate tú que por otro lado Toño Salaberría reveló a pregunta de los periodistas que a él le han dado muerte civil. Que los bancos del sistema no le prestan dinero. Que debido a la situación económica grave que están pasando los caficultores, él se vio en la necesidad de acudir a Alba Alimentos y Alba Alimentos lo está financiando para que él siga trabajando. No solo es la muerte civil, es el asesinato del carácter. En los Estados Unidos existe esa terminología. Cuando alguien le asesina el carácter a alguien levantándole chambres y levantándole falsos. O sea, aquí no solo trata de que a Toño Salaberría le han dado una muerte civil quitándole los créditos de la banca o cualquier otro apoyo. Se trata de asesinarle el carácter diciéndole que es un vendido, que es un entregado. Por ejemplo, en el contexto, así abrió. Esta es una reunión de sector para hacer una propuesta a una fórmula presidencial. No era una reunión político-partneraria, ni mucho menos una reunión... Estoy hablando de la reunión con ellos únicamente. Todos los seres humanos tenemos ideología. Eso nos caracteriza. Que es la manera de entender la realidad y de mirar la realidad. Somos el único animal con ideología. ¿Qué hizo Antonio Salaberría? Un acto político. Muy inteligente. Muy inteligente. Y debe haber escándalo en el marco de esa reunión. No, hombre. Si debe ser una cosa normal. ¿Y cuántas veces en el día vos te relacionás con gente que tiene diferente ideología que vos? No solo no hay política cafetera, sino que en su momento Arena tuvo la equivocada política cafetera. Y Toño Salaberría lo dijo muy claro. El partido de FMLN mira eso electoralmente. Esta es una mala señal. Esta es una mala señal. Y hay publicaciones y se dice Salaberría se pasa al FMLN. ¡No! Es una deformación de la realidad que mata la inteligencia y convierte esa reunión en la finca de Salaberría como un acto proselitista. ¡Y no, hombre! Es un acto político. Ayer hubo una publicación en un periódico. Una publicación increíble. en donde nadie defiende al presidente Flores sino atacan al presidente Funes. Atacan al presidente Funes. Pero nadie defiende al presidente Flores. Este es impresionante. Dos ponen ya al presidente Flores en un terreno de lucha contra el lavado. Hablando de un convenio que se refiere al manejo de documentos. Tres en todo esto el gobierno de los Estados Unidos guarda silencio que es quien podría estar reaccionando pero no. Y ese silencio dice mucho para... Ah, claro. El gobierno de los Estados Unidos guarda silencio y uno lee la opinión de respetables analistas estadounidenses que uno no los conoce pero gente con con mucho talento y mucha información casi exigiéndole al gobierno de los Estados Unidos que diga algo y el gobierno de los Estados Unidos no dice nada. Hay un silencio del expresidente Flores. Quizás sería conveniente que diga algo que se defienda. Es importante romper el silencio de parte del expresidente y es importante que Arena tome ante esto una posición muy inteligente. Es una operación típica de lavado de dinero. De Nueva York lo mandan a un banco Cuscatlán de Costa Rica. De Costa Rica lo mandan a un banco de Miami que si no estoy mal informado es el banco internacional cuyos propietarios son entre otros dos prominentes hombres de negocios de la oligarquía salvadoreña que son los principales patrocinadores del partido Arena en este momento y que están utilizando al presidente Flores o lo impusieron como asesor de la campaña de Norman Quijano. Me extraña que en un matutino el presidente Flores diga bueno que me lo prueben que presenten las pruebas pero nunca dice es falso o es cierto. Esto ha embadurnado al partido Arena pero especialmente ha embadurnado a los patrocinadores del partido Arena a la clase económica dominante de este país que está metida o estaba metida en ese Banco Internacional Norman todavía tenés dos dedos de frente me decía una persona mire me decía hoy ya no le faltan 75 para el peso hoy le faltan 90 pero todavía tenés dos dedos de frente Norman mira entendé que esto te está perjudicando ya no estés defendiendo lo indefendible el silencio que se guarda para no mostrar pruebas porque lo importante es que a alguien que se le acusa directamente por el tema de los 10 millones lo primero que tiene que hacer es mire aquí están las pruebas yo no tengo nada deberíamos de estar corrigiendo la amenaza que se cierne sobre el salvador del proyecto político de Alba eso lo deberíamos ¿cómo resolver las causas estructurales? así es que no interesa destapar o conocer la corrupción no es que no interese no es que no interese es que deberíamos de ampliar la discusión si vamos a hablar de lavado de dinero y de donde viene la plata de Alba y que no viene de PDVSA pero es que ya te saliste del contexto no no perdóname hemos estado hablando en función del tema que se nos propuso aquí no hemos estado hablando en función de otro tema hablemos mira hablemos de eso cuando estudiamos la ley de lavado de dinero tenemos en línea al presidente de la ANDA al ingeniero Marco Fortín parece que te quiere comentar algo buenos días muchas gracias presidente buenos días Ernesto un saludo muy especial para aquí Alfredo Julio de Roberto buen programa buen tema y para ti un saludo muy especial muchas gracias quería terminar a Roberto si me acuerdas una dirección un poco más exacta porque hemos verificado la zona de Miranay y la Santa Leonor y no tenemos problemas por el momento debe ser un punto un lugar muy puntual y me gustaría Roberto si me das la dirección tenemos gente ahorita en la zona para verificar que es lo que ha pasado exactamente puede ser que que belleza que belleza te agradezco Marco que bueno ojalá que todos los subvencionarios fueran así si es el pasaje Italia es Calle Atenas el pasaje Italia Marco ahí entiéndase con Don Chamba Cuellar ok Chamba Cuellar y que bueno y nos vemos mi tía en gracia vive ahí por Comecayo la calle que va para candelar en la frontera le falta a Arena esa identificación con el ciudadano común y corriente Arena no puede seguir en el negocio de vender privilegios uno no sabe bien que es lo que significa esta palabra de reingeniería estratégica es una palabra compleja y también complicada pero se trata de reformas profundas están los partidos políticos en condiciones de hacer eso no no por eso es que aquí usamos la palabra reingeniería esto es para las empresas por eso que estamos hablando de una reingeniería y estamos diciendo y la empresa Arena necesita una reingeniería si el FMLN mientras Arena se estaba dedicando de destruir al presidente Saca con un montón de subterfugios algunos cuestionables el FMLN crecía el FMLN hacía una campaña positiva el FMLN ha sido una campaña que no parecía campaña de guerrilleros que estuvieron peleando aquí una guerra de 12 años sino que una campaña muy profesional y el Alba por otro lado a la par paralelamente hacía y está haciendo una campaña muy linda Norman Quijano daba declaraciones varias y contradictorias hoy decía una cosa mañana decía otra de repente en una reunión de mujeres regalaba escobas para que la mujer fuera a barrer y eso cayó muy mal entre el sector femenino votante porque no era no era no era muy correcto no era muy elegante también hay sumas y restas hay agregados buenos pero también puede haber agregados negativos entonces en ese sentido no es obstáculo decir bueno mire parece que está en una campaña electoral no él como presidente no puede estar en una campaña pero hay actos políticos que los partidos en el gobierno pueden sacar yo no le digo al fiscal que vaya e interponga interponga una denuncia él puede dar declaraciones si señores yo tengo un informe de operaciones sospechosas y la estamos procesando pero no decía nada decía incluso decía que no le había llegado nada yo creo que el fiscal ha sido prudente en este tema ha sido mesurado él es el que por ley le toca la fase de investigación de un delito y después viene la fase de judicialización yo creo que hay que darle pero fíjate que ahora aparece en los periódicos peleándose con el presidente de la corte cuenta porque está haciendo su trabajo el presidente de la corte cuenta aquí se despide diálogo con Ernesto López edición especial el programa con sentido crítico propositivo concluyente y recomendatorio que analiza y debate aspectos de la realidad nacional